Impresionante animal y belleza que no se cansa uno de ver Este animal que se ve ahí en la pantalla, ese corzo que realmente se está haciendo uno con esta gran imagen y su compañero que le está llamando al otro lado del cercado de este vallao que le bajan aquí, incluso cerca de la urbe, alimentarse Amigos córbidos que realmente sois parte de ese entorno en el cual sois la imagen que hacéis visible tanto a ti como a ti que estás ahí ahora mismo haciendo uso de esa pausada pisada que estás dando junto con tu compañero que te está viendo realmente seres vivos de la madre naturaleza que ofrecéis tal hermosura y tal belleza que acaricia uno hasta con la mirada sin necesidad de tocarles ahí está y tú ser vivo en los asentores naturales y tantas vidas ofreces en este día del calendario y túардと la mirada sin necesidad de que teода y aún no siempre está conocida de que teologically se van a hablar y aún no me está así Gracias por ver el video.